Recientemente, en una nueva emisión de La Última Cena, hemos sido testigos de que la tensión entre Carmen Borrego y Kiko Hernández crece inmensurablemente. De hecho todos sabemos que ellos no se llevan bien de antaño. De momento, te contamos que la colaboradora de Viva la Vida se sintió humillada por el presentador de Sálvame tras romper sin querer un plato mientras se disponían a servir la cena a los comensales. Después de escuchar dos insultos por parte del ex concursante de Gran Hermano, la hija menor de María Teresa Campos tomó una drástica decisión en vivo y sorprendió no solo a la audiencia de Telecinco, sino también a los presentes. A mí no me vuelvas a insultar o me largo, advertía. Estoy hasta las narices, ahí os quedáis, todo el día insultando, pues no. Me largo porque estoy harta de aguantarle. Tal y como podemos apreciar en el vídeo superior, la tía de Alejandra Rubio se mostró muy molesta por la situación que estaba viviendo y de ninguna manera aceptaba el maltrato de su colega hacia su persona. No puedo más, no para de humillarme. Lo cierto es que la hermana de Teré Lucampos comenzó a recorrer los pasillos del canal sin siquiera importarle que el madrileño le gritara que no podía dejar así la cena. De inmediato, Paz Padilla y varios de los comensales que estaban a la espera del menú fueron a su encuentro para evitar que se marchara. Mientras tanto, continuaba el tertuliano. No puede tirar platos y no hacer nada. Lárgate. Como podemos observar, la esposa de José Carlos Bernal fue retenida por la presentadora del programa y compañía, quienes la levantaron para impedir que se fuera y regresaron con ella a cuestas. De nuevo en los estudios de la última cena, Carmen Borrego tuvo otro enfrentamiento con Kiko Hernández quien aceptaba pedir disculpas públicas y ella se retractaba en decir que él la estaba insultando desde hacía dos días. Menuda polémica. Menuda polémica. Más información. Más información. Más información. Más información.